Buenas, hoy martes 22 de agosto salió el capítulo 8 de Tsukinako. Lo que pude notar es que lo más relevante del capítulo y lo que también da nombre al capítulo es lo que pasa hasta el final, que da un poco de desarrollo de su valor para declararse. Pero primero, un recuento de lo que pasó que ya aparece Black Ops 1 y Komura es víctima del proyecto MK Ultra y por eso hay tantas lagunas entre eventos. Pero no es así. Bueno, ya mejor comencemos con lo que hubo en el capítulo. Primero vimos que Mie piso un charco cuando estaba lloviendo, así que Mie le pide a Komura que no vea cómo se quita las calcetas. Pero al final Komura prefiere admirar la lluvia. Seguramente le gustan las patas. Luego Komura va caminando y ve a Mie en un parque. Mie le dice que espera a su mamá y que si le puede empujar en el columpio. Komura inteligentemente piensa que si tiene falta se le verán los interiores, pero Mie le dice que tiene pantalones en una pose de detención. Luego Komura estaba en la escuela y se le cae su tarjeta de Apple. Mie la ve, pero Komura piensa que va a pensar que compra gemas en el Free Fire. Pero Mie no le sabía los juegos de celular, así que cuando Mie pregunta a Komura, dice que es un tarjeto de manzana. Mie sabía que le gustaban las manzanas, así que en la comida ella se dé su manzana. Después Mie le llama a la noche a Komura porque tiene miedo porque vio una película de terror en la madrugada. Y le pide a Komura que cante una canción. Esta historia estuvo buena. Luego vemos a Mie con traje de baño, pero Komura lo traiciona a la lujuria. El siguiente evento es en una tienda. En el siguiente evento, en una tienda Mie estaba comiendo paleta, pero Komura sale con una tarjeta. Al hablar, Mie casi tiraba una paleta con un premio. Y en el evento final pasa lo más importante, que es que Komura ve que una chica se está declarando detrás del gimnasio. Como Komura no quería molestar, se escondió, pero vio que Mie se estaba acercando a la zona. Y como no tenía lentes, no entendería la importancia de la situación. Pero llega un gato a complicarle la tarea a Komura porque Mie iba tras el gato, haciendo sonidos de gato. Así que Komura hace una movida avanzada. Komura abraza a Mie y la lleva detrás de un árbol. Komura salvó la situación, pero estaba en una situación incómoda. Lo bueno es que Mie bajó el balón diciendo que ella vio un gato. Al final Komura reflexiona de que debe declararse. Lo bueno es que a partir de este capítulo, Komura ya empiece su plan para conquistar a Mie. Porque ya me está empezando a aburrir. Pero de todos modos, seguiré actualizando para terminar lo que empecé. El próximo capítulo sale hasta el 29 de agosto. Así que, adiós. ¡Suscríbete al canal!